Hola, soy López Perdoz, vamos a gozar a todo lo que da. ¡Gracias! 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 Un, dos, tres Rubero, Rubero, Rubero Puede dar un paso yo ¿Qué bien bailes con Rubero? Puede dar un paso yo ¿Qué bien bailes con Rubenica? Puede dar un paso yo ¿Qué has llegado en la parte? Ramita, 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 Purito, Divina Y delante que se pone la bola, y se pone la bola, y se pone la mesa, y se pone la mesa Pelotero a la bola, pa' que pa' ti, se va, se va, se va la bola, pa' que pa' ti Baila todos en la semana, pa' ti, pa' ti, se va, 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 ¡Suscríbete al canal!